Móvil Lubricantes presenta Charlas de taller ¿Puede un lubricante ayudar a reducir el consumo de combustible? Respuesta, sí puede La evolución de los lubricantes es tremenda en el sentido de su composición lubricantes sintéticos básicamente son lubricantes hechos a medida en la medida que estamos achicando los motores ya desaparecieron prácticamente los motores V8 casi no existen, los 6 cilindros son raros estamos todos en 4 y en 3 cilindros y algunos también por ahí de 2 ¿Por qué esto de achicarlos? es para ganar en masa, ganar en fricción los cojinetes son más angostitos los cilindros son más chiquitos es todo más chico, más pequeño pero si estoy trabajando con 240 caballos las cargas que aparecen en los cojinetes no son chistes, son cargas muy importantes entonces, si yo achiqué el cojinete hice todo más chiquitito y ese motor está muy solicitado y le estoy metiendo una carga muy importante el que se le tiene que montar es el lubricante bueno, ahí es donde empieza el tema de los sintéticos que tienen una enorme ventaja respecto de los lubricantes convencionales sin ningún lugar a duda le va a permitir lograr combustible porque está minimizando ese trabajo interno que tiene el motor y le permite soportar las cargas alegremente sin tener que estar comprometido lo puede hacer y además en el arranque en frío ahora hay lubricantes 5W30 y hay lubricantes 0W20 ese 5 o ese 0 indica qué propiedad tiene el lubricante cuando está frío el tener esa menor viscosidad hace que el motor pueda girar libremente mucho más rápidamente que lo podría hacer con un lubricante convencional estos motores downsizing llamémoslos motores especiales requieren lubricantes que también tienen que tener especificaciones especiales ok porque los esfuerzos a los que van a estar sometidos son esfuerzos que no son los que van a estar sometidos a un motor normal por eso lubricante tiene que ser un lubricante dedicado para ese tipo de aplicación estos lubricantes de nueva generación y motores de nueva generación son un 1 es una sola cosa respete las especificaciones del lubricante en lo que hace a la calidad del lubricante porque los lubricantes están hechos para los motores y los motores están hechos para que puedan soportar su esfuerzo con un determinado lubricante finalizando y volviendo al concepto inicial ¿realmente ayudan en el ahorro de combustible? sí, definitivamente ahorran porque están minimizando el rozamiento interno rozamiento es gasto de energía y yo estoy gastando menos energía para que el motor se mueva eso en qué se traduce en reducción de consumo tan sencillo como eso Móvil Lubricantes presentó charlas de taller